La pesista mexicana Carolina Valencia dio positivo por el uso de sustancias prohibidas en el control antidopaje que se realizó después de haber ganado 3 medallas de bronce en el campeonato mundial de la especialidad en 2013. El presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, Rosalía Alvarado, detalló un medio impreso que ya tramitaron la solicitud de apelación por esta situación. La atleta podría ser suspendida dos años de acuerdo a otras sanciones que ha impuesto el organismo internacional a deportistas que han dado positivo por el uso de esteroides anabólicos. Lamentable situación ya que la mexicana ya está en la lista de los atletas dopados en la página de la Federación Internacional y ahora solo se espera la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo y en caso de que ésta sea en contra de la mexicana perderá sus medallas obtenidas en el mundial. Para el MVM Deportes, Alan Pacheco.